alguna vez has tenido dolor en el pecho y te han dicho que es por ansiedad soy la doctora estefanía del águila fan y psiquiatra y el día de hoy en este vídeo voy a hablarte acerca de el dolor en el pecho y que tiene relación justamente con la ansiedad decidí hacer este vídeo porque ustedes saben que la ansiedad es como la gran simuladora y puede provocarnos muchísimos síntomas físicos que realmente nos asustan y no sabemos por qué nos está pasando y lo primero que viene a nuestra cabeza es que es algo muy grave y por esa razón es que quise hablarles hoy de un síntoma que es muy 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 frecuente en la ansiedad que es justamente el dolor en el pecho los invito a que vean el vídeo que tengo acerca de los síntomas físicos de la ansiedad donde hablo de los síntomas físicos más comunes que se tienen en una crisis de pánico o cuando estamos presentando un trastorno de ansiedad pero hoy vamos a hablar específicamente del dolor en el pecho y decidí hacer este vídeo sobre este síntoma porque es muy común es de los que asusta mucho más y también considero que cuando las personas lo presentan es como de los más complicados de poder explicar al paciente de esto los está pasando porque es secundaria la ansiedad y por otro lado pues también es algo que no debe minimizarse no porque muchas veces vamos a ver que puede haber muchas otras causas aparte de la ansiedad que nos pueden causar dolor en el pecho entonces es paso a paso en primer lugar vamos a ver qué es un síntoma muy común hemos hablado de muchos síntomas físicos ya dijimos desde palpitaciones sudoración temblores dolor de cabeza síntomas gastrointestinales un montón pero resulta que el dolor en el pecho tiene ciertas características regularmente se presenta cuando está asociado a una crisis de pánico como se los explicaba en otros vídeos las crisis de pánico regularmente tienen un tiempo corto son una sensación muy abrupta de inicio súbito que no sabemos por qué nos pasa y que causa muchísimo miedo y muchísima desesperación y en ese momento podemos llegar a tener síntomas físicos como por ejemplo una sensación de ahogo o una sensación de palpitaciones y porque no también a veces una sensación de dolor en el pecho algo que yo he visto es que cuando llegamos a presentar esto lo primero que pensamos es que nos está dando un infarto y entonces la primera relación es tengo dolor en el pecho seguramente es un infarto el que me está dando de hecho hay personas que me llegan a describir con cierta frecuencia que viene ese dolor justamente hacia el lado izquierdo o hacia el brazo izquierdo y ustedes seguramente han escuchado que es muy común que cuando una persona tiene un infarto tenga un dolor hacia el lado izquierdo entonces que podemos tenemos que pensar que por supuesto que los infartos agudos al miocardio existe y además existen otras patologías cardiológicas que pueden provocar dolor en el pecho por ejemplo la llamada angina de pecho que tiene que ver con una sensación de dolor que puede estar asociada o no a un esfuerzo físico y todo esto puede tener muchísimas causas desde a veces malformaciones congénitas que se tienen en en el corazón hasta las más frecuentes como por ejemplo lo relacionado con la obesidad con el síndrome metabólico con la hipertensión y con muchísimos otros problemas cardíacos pero como lo puedo hacer no sea yo tengo un dolor en el pecho y entonces que digo no sea me está dando un infarto o realmente es una cuestión relacionada con la ansiedad bueno es complicado el poder hacer una diferencia inicial entonces lo que yo les recomendaría en primer lugar es que si ustedes llegan a tener en algún momento una sensación de dolor en el pecho tampoco digan a es una crisis de ansiedad es importante acudir a una valoración médica se puede acudir hasta con un médico general no médico general va a poder auscultarnos escuchar nuestro corazón y poder preguntarnos nuestros antecedentes para saber si nosotros realmente podríamos tener alguna enfermedad cardíaca en algunas ocasiones también él si lo cree pertinente podría solicitarnos un electrocardiograma justamente para ver que el corazón esté trabajando de una manera correcta que no tengamos una arritmia o alguna otra cosa puede checar nuestra tensión arterial es decir puede hacer una revisión física para poder descartar si realmente es algo relacionado con nuestro corazón o no pero qué pasa si yo ya tuve uno o varios eventos justamente de dolor en el pecho y ya no vio el médico general ya me hicieron a veces hasta varios electrocardiogramas y por qué no también a veces ya está me vio el cardiólogo y me dicen que no o sea que realmente yo no estoy teniendo un problema cardiológico pero aún así sigo pensando que tengo un infarto o sigo pensando que tengo una enfermedad grave relacionada con mi corazón en esos momentos es cuando podemos pensar justamente en una situación relacionada con la ansiedad entonces eso es muy muy importante decirlo yo he visto algunos vídeos en los que se ha hablado de no si tienes este dolor en el pecho seguramente es por ansiedad me parece también un tanto arrebatado porque por supuesto que la ansiedad es mucho más común que las enfermedades cardíacas que bueno porque recuerden este la ansiedad es algo que pasa que es algo más bien con un origen psicológico y que nadie morimos de ansiedad por buenísima buenísima suerte pero tampoco podríamos decir que absolutamente todos los casos están relacionados justamente con la ansiedad entonces si tenemos que tener una revisión con un médico pero si tú ya tuviste la revisión con un médico y él te dijo que no está relacionado a un problema físico o cardíaco entonces tienes que relajarte en ese sentido y buscar ayuda justamente con un médico de otra especialidad que es un psiquiatra ahora porque duele o sea porque cuando estoy ansioso o cuando estoy teniendo una crisis de ansiedad es tan común que pueda tener dolor en el pecho bueno ustedes yo lo he dicho en muchísimos vídeos pero quise ahorita explicarlo así muy muy claramente tenemos que recordar vamos a ver esta esta imagen justamente del cuerpo humano donde vemos que estamos todos 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 cubiertos de músculo al cien por ciento de un tipo de músculo que que creen duele cuando ustedes van al gimnasio y se ponen a hacer ejercicio cuando corren les puede dar un calambre pueden sentir como sus músculos se contracturan cuando ustedes están muy tensos y de repente van a que les hagan un masajito bueno todo eso es la contracción de sus músculos y por supuesto que sobre su pecho seamos hombres seamos mujeres tenemos músculos de hecho tenemos los músculos pectorales y los músculos intercostales estos músculos los vamos a encontrar justamente entre nuestras costillas no y es lo que permiten también tener los efectos de la respiración no que tenga nuestro pecho un cierto movimiento pero qué pasa cuando los músculos se contracturan qué pasa cuando los músculos se ponen duros ustedes que creen los músculos duelen y los músculos se fatigan y eso eso que nos pasa en nuestras piernas en nuestros brazos en nuestro cuello cuando nuestros músculos se ponen duros y podemos llegar a sentir a veces hasta una sensación como de adormecimiento de hormigueo o de mucho dolor o de dureza tal cual eso puede pasar en cualquier músculo que tengamos en nuestro cuerpo y por qué no los músculos intercostales y los músculos pectorales no son la excepción y por supuesto que pueden llegar a doler mucho de hecho está la llamada osteocondritis que se refiere justamente a esa inflamación que puede haber entre las articulaciones y las uniones que tenemos entre los músculos los ligamentos en nuestro pecho entonces eso es lo que nos provoca el dolor por eso es que tantas veces les he dicho bueno es que los síntomas físicos nosotros no los inventamos que eso es lo que a veces las personas de nuestro alrededor piensan hay seguramente lo está inventando no 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 yo siento el dolor el pecho si me duele pero la causa la magnitud y como vivo el dolor eso es justamente lo que no y pensemos que cuando estamos teniendo un trastorno de ansiedad todo nos angustia y nos preocupa muchísimo entonces no suena tan raro que justo cuando tenga dolor en el pecho me vengan estas ideas de que es algo realmente grave y que además como se está juntando con otra serie de síntomas físicos de la ansiedad pueda llegar a pensar que es algo muy muy grave o de origen cardiológico entonces ustedes me dirán bueno de forma práctica yo quería tener dolor en el pecho como como podría saber que este dolor en el pecho que estoy teniendo no es de origen cardiaco bueno les voy a dar cuatro tips que ustedes tienen que tener muy en cuenta para pensar que ese dolor que están teniendo en el pecho está relacionado con ansiedad punto número uno tener antecedentes cardíacos es decir si yo soy una persona joven que no tiene enfermedades concomitantes que no soy hipertenso que no soy obeso que soy mujer porque las mujeres nos protegen nuestros estrógenos que además no tengo antecedentes de familiares que hayan tenido infartos arritmias o alguna enfermedad congénita del corazón lo más probable es que yo tenga un bajo riesgo para poder presentar una enfermedad cardíaca segundo lugar ya fui valorado por un médico o sea no puedo inventar y decir ay no pues yo digo que no tengo nada o me súper preocupo y pienso que tengo de todo ya me hizo una valoración un médico y me dijo sabes que todo se ve muy bien no tienes antecedentes patológicos no hay de qué preocuparnos y no parece que tengas una enfermedad cardíaca tercer tip ya me hicieron un electrocardiograma el electrocardiograma es un estudio muy sencillo que puede realizarse prácticamente en cualquier laboratorio o muchos médicos pueden realizarlo e interpretarlo y ver si la persona no tiene una arritmia si a ti ya te hicieron un electrocardiograma ya te revisó un médico no tienes antecedentes y ya te dijeron que el origen del problema no es cardíaco siéntete tranquilo lo más probable es que no sea de origen cardíaco este dolor que estás teniendo en tu pecho y el cuarto punto que es muy importante explorar en mismo si no estoy teniendo síntomas de ansiedad porque regularmente cuando esto está relacionado justamente con la ansiedad no solamente tengo dolor en el pecho también puede llegar a tener una sensación de no poder respirar temblor desesperación angustia problemas para dormir muchos síntomas físicos a la mejor gastrointestinales soy de estas personas que digo ay yo tengo colitis nerviosa tengo gastritis ando como nervioso tembloroso se está relacionando con algún problema que estoy teniendo justamente en mi casa en mi trabajo en mi familia y entonces cuando empezamos a observarnos ya no fue solamente en dolor en el pecho sino que se conjunta con un montón de síntomas relacionados con la ansiedad y este es solamente uno de ellos entonces amigos estos serían los cuatro puntos principales que tú tienes que identificar para pensar si lo que está pasando es justamente relacionado con la ansiedad en primer lugar pensar si tienes antecedentes cardíacos familiares o propios en segundo lugar nunca auto medicarte ni auto diagnosticarte siempre acudir por lo menos con un médico general inicialmente que pueda hacer una revisión si estás pensando en algún estudio lo más probable es que puedan solicitarte un electrocardiograma que es un estudio sencillo que puede hablar de cómo está funcionando tu corazón en cuanto al ritmo y en cuarto lugar por supuesto observarte si no tienes otros síntomas de ansiedad porque probablemente eso nos hable que lo que está pasando no es algo propiamente físico sino la expresión física de una serie de síntomas psicológicos como la ansiedad amigos espero que este vídeo les haya ayudado les sirva un poquito para identificar esto que no se me asusten tanto justamente con el dolor en el pecho que tampoco lo dejen pasar y por supuesto que echen manos a la obra para sentirse mejor les mando muchísimos besos y muchos saludos y nos vemos en el próximo